Estamos recomendando que la gente que vive en el sector sur del Parque Tau, que comience a auto evacuarse. No hemos delimitado bien la zona, pero es al final de calle Córdoba, allí contra Campos del Oeste. Ya hay más de medio metro de agua y van a comenzar a ingresar en las viviendas. Les recomendamos que se comiencen a auto evacuar. No hemos delimitado bien la zona, pero porque estamos estudiando el mapa antes de dar otra información que en cualquier momento vamos a dar a conocer. Recomendamos eso a la gente que vive por Bono hacia el sur. Allí en Bono ya hay más de medio metro de agua en las calles. Entonces recomendamos la auto evacuación urgente. No esperemos más. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces Perico Handerman.